Y estamos a través de esta transmisión especial en FM Globo 88.1 en radio, o también a través de este video y este audio en el podcast donde entrevistamos a Yair, justamente a Yair, que está con nosotros desde San Carlos, Sonora, en su casa, bueno, en un domicilio en particular, no queremos dar más detalles, pero está Yair enlazado con nosotros. Yair, ¿cómo estás? Bienvenido a los streameadores. Bien, muy bien, ¿cómo andamos? Un abrazo a todos los que nos están escuchando y viendo y toda la cosa. Exactamente, pues queríamos saber, dijimos, vamos a conectarnos con Yair para preguntarle acerca de qué rayos está haciendo Yair en esta cuarentena. Sabemos que hay varios eventos que se pararon, ya regresas a teatro próximamente en este otoño, en este septiembre, pero también en el Inter estás creando música, estás componiendo, estás creando, produciendo, y también estás organizando diferentes proyectos de tu agenda, pero también, ¿qué estás haciendo para pasar el tiempo con tu familia? ¿Qué estás haciendo para distraerte? ¿Qué ves en la tele? ¿Qué ves en tu pantalla a través de los medios como Netflix o Amazon Prime? ¿Qué estás viendo tú, Yair, ahorita? Nos acabamos de aventar, yo creo que todo el mundo lo vio en la casa de papel. ¿Hasta la última temporada? Toda, nos la echamos toda. Yo creo que es una cuestión como súper policiaca, dramática, tienes tu romance, toda la cosa, pero sí tiene mucho cerebro atrás eso, está increíble, me encanta, y bueno, te tengo que confesar que me gustó más la primera parte, que la sentí mucho más, la sentí mucho más, ¿cómo lo puedo platicar? Más armada, más precisa, o a lo mejor más lentona esta última temporada, dices tú. Más precisa, sí, exacto, era más, como que más real, más creíble, me pasó un poco como con Rápido y Furioso, ¿sabes? Ok. O sea, era más como creíble al principio y todo, y ahorita ya la ves y pues bueno, voy a ver una cosa que ya sé que está en otro nivel de ficción. Oye, ¿y películas? ¿Cuál película te has aventado últimamente que nos puedas recomendar para todo el público streameador? Me acabo de aventar, hacía mucho tiempo la vi, es una película increíble, 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 se las recomiendo a todos, El silencio de los inocentes. Ah, claro. Clásico, clásico. Guau, guau, sí, un clásico, buenísima. Y, este, ¿qué otra película vimos también? Tú siempre, o sea, siempre eliges tú qué ver, o sea, en tu casa dices tú, vamos a ver esto y se aguantan, o tú cedes ante los demás, o sea. Acuerdo común, acuerdo común. Acuerdo común. Toda la bola, toda la bola. Pero hemos visto, hemos visto casi de todo, ¿no? Hemos visto comedias, hemos visto. Infantiles, por supuesto. Acción, infantiles, bueno. Lo que quieras, te platico con la que quieras. Qué genial, qué genial. Oye, pues justamente también queríamos saber cómo viene, cómo ha sido tu experiencia con Hoy no me puedo levantar, al lado de Belinda, cómo te sentiste con ella. ¿Te ha gustado esa interacción que antes, bueno, previamente antes de la contingencia, lo que alcanzaste a hacer y todo y ahora que regresas, cómo te sientes en la relación con ella en el escenario y todo? Muy bien, muy bien, muy bien. Muy bien, nosotros hemos llevado una muy buena relación desde que estuvimos juntos en La Voz. De ahí nos hicimos buenos amigos y aparte, bueno, ya nos conocíamos, pero aparte, cuando pensaron en nosotros, cuando pensó mi querido Alejandro Jómez en nosotros, nos dio mucho gusto a ambos porque sí, la verdad es que hay una relación muy linda, hay mucho respeto, somos nuevos en la cuestión del teatro, los dos. Ajá. Entonces, eso se me hizo, se me hizo padrísimo, ¿no? Que íbamos descubriendo como cosas muy chidas los dos y aparte, pues bien, bien comijados por nuestros compañeros, ¿no? Bien apapachados. Ok, y ahora ya regresas en septiembre, Dios mediante que todo salga bien, pero ya regresas en septiembre con esta puesta en escena. ¿Estás preparado? ¿Estás listo? ¿Estás nervioso? Sí, 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 estoy nervioso, quiero saber qué onda, cómo están mis compañeros, cómo vivieron todo esto, creo que vamos a volver a ensayar, entonces va a ser otra vez una conexión, diversión, relajarnos, disfrutar, creo que va a ser algo muy padre, ¿no? La cuestión de volver a todo y pues a ver, vamos a ver qué pasa con esta nueva normalidad, a ver cómo viene y pues de nosotros con muchas ganas, seguramente vamos a estar con todas las ganas del mundo para hacer una puesta como ya era y como ya iba agarrando vuelo y todo, nada más trabajamos un mes y medio, así que esperemos que todo esto que viene, pues sea una gran puesta. Vimos un video de hoy, no puedo levantar a tres cámaras, padrísimo el video, me lo mandó para que yo lo pudiera estar estudiando y lo pudiera estar viendo y cuando platicamos acerca de hacer alguna función online, sí nos quedamos como, no, 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 no es lo mismo, ¿sabes? No, no, no es lo mismo porque no se aprecian las luces, los cues, un blackout, o sea, un blackout se queda la pantalla totalmente en negros y pues eso en el teatro lo ves de una manera y en tu teléfono lo vas a ver de otra, ¿no? Exacto. Lo complica un poco, es muy diferente a la música, es muy diferente, es otra cosa, el teatro musical está lleno de magia y entonces si abres la toma para que se vean todas las personas que están trabajando arriba, pierdes esto, ¿sabes? O sea, pierdes la expresión, sería muy complicado la verdad hacer teatro así, pero bueno, vamos a regresar en agosto con un par de ciudades y después en septiembre empezaremos a trabajar en México otra vez todos los fines de semana. Muy bien, yo creo que es lo más inteligente porque como bien dices y todos estamos pues experimentando de alguna manera los que estamos de este lado del micrófono de la industria, pues como bien lo dices, hay esfuerzos ya que se están haciendo y no es lo mismo, definitivamente el público y el contacto directo y la respuesta que te da el público en el teatro musical es mágica, entonces yo creo que es la mejor decisión esperarse y pues esperar a que esto pase un poco más para volver a estar en vivo, ¿no? Sí, definitivamente yo siento que vamos a ir con muchas ganas, vamos a estar los que trabajamos en él y los que les gusta ir al teatro a vivirlo y a verlo, yo siento que todo el mundo vamos a estar con muchísimas ganas de volver a... a los conciertos, de volver al teatro, de volver al cine, ¿sabes? Va a ser algo, va a ser un encuentro, un reencuentro muy lindo todo esto. Oye, y hablando de cine, este programa, bueno, se trata de streaming, de series, de cine, de Netflix, este... ¿Te interesaría hacer cine? ¿Te interesaría hacer series? Sé que ya has hecho telenovelas, pero ¿te interesaría hacer series o cine? No lo sé, fíjate que... no lo sé, Beto Cuevas, ahora que estuve con él en Jesucristo Superestrella, me estaba como echando porras y me decía, ve, tienes que ir, ve a los castings, entra a una serie, entra a una película, porque él lo ha hecho y le ha ido muy bien, y la verdad es que yo no lo he pensado ahorita tal cual. Ahorita estoy como muy enfocado en el teatro, el teatro me lleva mucho de la mano a los conciertos, a la música, y todo lo que se vive en cuestión producción en el teatro me ayuda muchísimo para el concierto también, ¿sabes? Porque yo quiero que mi concierto sea igual de mágico que una obra, eso es lo que quisiera, entonces hace mucho lo viví con Peter Gabriel, que tiene esa parte, ¿sabes? Como súper bien estructurada, parece una obra de teatro su concierto, entonces me gustaría, me gustaría generar ese lado. Por la cuestión de las series o de las películas, yo creo que para poderme atrever a eso tendría que hacer dos, tres intentos de estudiar más actuación, de estudiar más cómo se ve el cine, ir a ver a mis amigos que hacen cine, a ver cómo lo hacen, a ver cómo se hace una película, a ver cómo actúan, la verdad es que no tengo idea, nunca he estado en un set de estos, entonces sí me gustaría saber cuál es la diferencia entre una cosa de lo que yo he hecho y lo que nunca he pisado. Oye, y has considerado, ahora que mencionas tu preparación física, has considerado abrir tu propio canal de YouTube para rutinas de ejercicio, para, bueno, en Instagram te vimos por ahí también, pero ¿has considerado eso? Yo creo mucho en los coach, ¿sabes? Yo creo mucho en esas personas que estudiaron esta parte, que te ayudan, que depende de lo que tú necesites, es cómo trabajan, ¿no? Igual el healthy coach, el nutriólogo, todo eso, son las personas que estudiaron eso, se dedican a eso y yo respeto mucho esa parte. No me atrevería yo a dar consejos y decir, esto me funciona a mí, mira, hace esto, hace lo otro, porque nunca sabes si una persona está lesionada de una rodilla, de un hombro, de la columna, no sabes. Entonces, no es mi rollo, no es al lado donde yo quiero ir, pero tampoco no está mal que en algún momento tire dos, tres tips. O sea, es muy diferente a tener un canal ya y hablar de eso, porque yo preferiría ocupar ese tiempo buscando canciones, buscando con quién hacer un dueto, buscando otro tipo de preparación, ¿no? Exacto, porque también tu nombre ha sonado muchísimo para realities como Exatlón, como Survivor México. ¿Has considerado participar en algún reality de estos o de plano no te interesa? Pues me han invitado, me han invitado a todos, la verdad, y no se ha dado. Estuvimos muy cerca, pero muy cerca con la isla, estuvimos muy cerca con Exatlón también, muy, muy cerca. ¿Y qué pasó? Pues lo mismo, mi manager en ese momento me dijo, ¿sabes qué? Creo que tenemos que trabajar en la música. Es ahorita lo más importante, posicionar canciones, posicionarnos ahí, tener un gran show. Y yo también creo que coincidí con él y creo que hicimos bien. Y en algún otro momento, veremos. En este Inter, pues, me tuvieron que operar una rodilla y, bueno, sigo entrenando, pero no sé si para aguantar el ritmo de un programa de esos, ¿sabes? Claro. Oye, y enfocándonos en tu música, que finalmente es lo que a ti te apasiona, este, finalmente, ¿qué viene para Yair? ¿Qué viene en cuanto a tu música? Nuevo sencillo, nuevo disco, ¿cuándo podemos escucharlo? Pues mira, estoy ahorita preparando los temas. Estamos pensando exclusivamente en sencillos. Entonces, ahorita la cuestión del sencillo se me hace muy padre porque puedes irte al camino que tú quieras. Puedes agarrar una rola salsa, puedes tocar una cumbia con ángeles azules, con la sonora santanera, puedes colaborar con algún compañero en un tema medio urbano, puedes sacar una balada, una canción a puro piano. Te da ahorita demasiado, demasiada opción este tipo de herramienta para poder hacer lo que tú quieras. Entonces, nosotros estamos buscando la rola con la que realmente me esté muriendo por cantar. Quiero cantar esto, quiero producirlo ya, quiero grabarlo ya, y con eso vamos a salir. Entonces, estamos en la búsqueda de muchas canciones. Y me imagino que en esta etapa de cuarentena has podido explorar y crear muchísima música, ¿no? Sí, la verdad es que hay muchos compositores que me han mandado cosas increíbles, otros con los que he compuesto. Hicimos una rola María León y yo también, que me tiene súper contento, a ella también la tiene muy contenta. Tengo unas canciones de Rayleigh que son espectaculares. Entonces, pues bueno, hay un poco de todo y de otros compañeros que seguramente van a escuchar cosas muy padres de aquí en adelante. Pues muchas gracias, Jair. De verdad, estamos muy, muy expectantes de esta música y de esto nuevo que viene para ti, para todos, porque es una nueva realidad, una nueva normalidad y esperamos verte muy pronto, por supuesto, en vivo y escuchar lo nuevo que se viene en cuanto a tu música. Muchas gracias, Jair, por darnos este espacio de platicar contigo. No, 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 gracias a ustedes, de verdad. Les mando un abrazo grande, bendiciones para toda su familia y nos vemos pronto, nos vemos pronto en el teatro, nos vemos pronto en los conciertos, nos vemos pronto y esperemos que ya sea una realidad esto de volver a tocar. Lo necesitamos. Así es. Aquí está Freddy ya. Nos despedimos los streameadores. Muchas gracias y hasta la próxima. Hola, ¿qué tal amigos? ¿Cómo están? Yo soy Jair. Los invito a escuchar a los streameadores. No le cambien. Venga. Va rodeando lentamente tu...